¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. No me lo estoy en serio. No, no, no está bien. Bien, no estoy en serio. Gracias. ¡No, no estoy en serio. ¡Hasta la próxima! ¿Has hecho? ¡Has hecho la verdad! ¡Has hecho uno igual que... ¡Has hecho esto! ¿Pues esto? ¿Cuándo esto? ¡Es eso lo que pasa! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Fue listo! Pond o mohado por todas. ¡Vamos a perder! ¡Dají, chiquitá! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Eso hubiera mucho! ¡Oye! ¡Eso hubiera mucho! ¡Eso hubiera mucho! ¡Eso hubiera mucho la vez! ¡Eso hubiera mucho que eläzco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Espú? ¡Así! ¡Perotación de la Weta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Pero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!